La verdad es que viendo el partido no pensaba que tuviera alguna rotura o algo así, porque yo le vi más o menos terminar bien. Y bueno, pues es lo que hay. De todas maneras, cuando un jugador tiene una lesión tan larga, de tantos meses, al final las vueltas no son eso de empezar a jugar y ya está. Es verdad que en poco tiempo, en una semana había jugado algún partido de entrada, pero sobre todo trozos de partidos. Y la idea inicial que tenía era esa, ir introduciéndolo poco a poco y será la que tenga cuando se vuelva a recuperar.